Se están retirando del mercado nacional los helados de la marca Blue Bell procedentes de los Estados Unidos ante una alerta de la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Tres personas han muerto en el extranjero a causa de la contaminación con la bacteria Listeria Monocitogenes y pues el caso se encuentra en investigación a nivel internacional. Se está retirando de los establecimientos comerciales de los supermercados, los mercados de la marca Blue Bell. Inicialmente son tres clases de helados, eran sobre todo los de tres onzas de la marca Blue Bell, los de chocolate, los de strawberry y vainilla, pero la Autoridad de Protección de Alimentos ha conversado con los empresarios, les ha notificado sobre la alerta y se ha decidido retirar de forma temporal todos los helados muy finos que se venden sobre todo en los diferentes establecimientos comerciales. Escuchemos las declaraciones por parte del doctor Yuri Moreno al respecto. Y ahí se dieron cuenta de que uno de esos helados definitivamente tenía la contaminación con la bacteria Listeria Monocitogenes y que inclusive tuvo relación con cinco casos de pacientes que tuvieron esta enfermedad producto de esa contaminación y tres fallecieron. O sea, que se suspende de forma definitiva el consumo de este tipo de helados aquí en Baramá. Sí, por el momento como medida precautoria nosotros estamos suspendiendo este tipo de productos porque, como digo, es dinámico. En varios días se han encontrado diversos productos, así que como una medida precautoria y prudente para poder garantizar la seguridad de los alimentos y proteger a la salud humana, hemos decidido suspender la venta de estos productos. En los establecimientos comerciales donde se encontraba este helado, ¿ellos cooperaron? Sí, hubo una cooperación, comprendieron perfectamente de que a pesar de que tenían productos que no eran los de la alerta, comprendieron pues definitivamente de que era prudente abstenerse de venderlos por el momento hasta que el brote o la crisis esta se haya sido declarada ya superada. Gracias.